¡Suscríbete al canal! 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 Se va a enamorar el globo, el tipo. Muy bien, el nombre del globo. ¿Cómo vas a salir? Vamos a sacarlo, por Dios. No, cuidado. Por favor. Está ahí, no hay mágica esto. Está adentro, ¿eh? Sacá un dedo para mostrarnos que estás bien. Un dedo, a ver. Mostrarnos. Ese es un dedo. Muy bien. Espectacular. No, no, no. Es buenísimo. No, 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 es genial. Ya te morís de ganas de estar ahí adentro. Me morí de ganas de comprar el globo y me necesitan empezar a empezar algo. Puedes hacer el tema de globo. Mirá, mirá, mirá. Y no se desinfla. No. A ver. Ya, pero es genial. Qué bárbaro. Uy, 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 uy. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravísimo! 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 CC por Antarctica Films Argentina